Eres latino, tienes 50 años o más y resides en los Estados Unidos. Esta información es para ti, para un familiar o un amigo. Te presento AARP, Asociación Americana de Personas Retiradas. En AARP encontrarás servicios, descuentos y beneficios en trabajo y empleo, finanzas, tecnología y redes inalámbricas, hogar y bienes raíces, defensoría de derechos, salud y bienestar, entretenimiento, viajes, servicios automotrices, seguros y protección, compras y comestibles, restaurantes, comunidad, cuidados y muchos otros más. Estas cápsulas son producidas por el canal sin patrocinio alguno y se realizan debido a que soy, desde hace ya varios años, usuario y miembro de la organización, disfrutando de sus múltiples beneficios, ya que son muchos, y quise compartir con ustedes esta muy valiosa información. AARP es una organización sin ánimo de lucro, con un fin definido, el bienestar social y hoy por hoy somos más de 38 millones de asociados en los Estados Unidos. AARP nos ayuda a convertir metas en realidades, a la vez que fortalece comunidades, es defensora de asuntos de salud, ingresos estables, abuso infantil, trabajo, entre muchos otros beneficios para todos sus integrantes. Fue fundada por una mujer, Ethel Percy Andrews, nacida en San Francisco en 1881, quien decidió cambiar la vida de los adultos mayores de este país. ARP nos escucha usando encuestas, sondeos de opinión pública, llamadas telefónicas, correos electrónicos, conversaciones personalizadas con sus líderes y voluntarios, cartas a los editores en sus publicaciones y muchos más. Como resultado, la organización toma decisiones en protección de derechos, oportunidades para los voluntarios y recursos especiales para manejo de la salud. Por sólo $12 dólares al año, al inscribirme en la renovación automática en el primer año, accedo instantáneamente a cientos de descuentos y servicios. Además, la segunda afiliación para un segundo adulto que viva en el mismo hogar es gratuita sin importar su edad. El mayor beneficio de la membresía radica en que ARP nos faculta para la mejor manera de vivir mientras envejecemos y lo hacen con un continuo apoyo y soporte, ofreciéndonos herramientas de salud, trabajo, finanzas, descuentos y muchos otros beneficios, dándonos soporte a nosotros y, por ende, a nuestras familias para un mejor presente y futuro. El 100% de los beneficios está destinado para personas mayores que ya hayan cumplido 50 años, pero sin embargo, cualquier persona menor podrá inscribirse, sólo que algunos beneficios tienen la condición de que ya tengas cumplidos los 50 años. La membresía cuesta sólo $12 dólares por tu primer año con renovación automática y $16 al año siguiente a partir de allí. Sin riesgo, puedes cancelar en cualquier momento. También ofrecen planes de membresía de varios años. Ahorramos el 10% del cargo anual cuando nos inscribimos por tres años y el 21% cuando nos inscribimos para un periodo de membresía de cinco años. Voy a dejarles en la parte de descripción del vídeo el vínculo directo que los llevará y dirigirá en el proceso de inscripción a AARP. Cuando llegues a la página oficial, dale clic al botón de unirte ahora. Al ingresar, elige el período de membresía. Ingresa toda tu información en el formulario. Dale enviar. Inmediatamente podrás disfrutar de los beneficios de AARP mientras llegan tus tarjetas. Amigos, en la próxima cápsula de esta serie comenzaremos a hablar sobre las categorías de los beneficios y exploraremos a grosso modo para irnos adentrando en cada uno de ellos. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Chao, chao. Comparte esta información con los adultos mayores de tu familia y amigos en redes sociales y en tus grupos de mensajería. Envía a tus conocidos en los Estados Unidos para que aprovechen al máximo esta organización.